Bueno, acá han llegado en Morba, a la Bohemia, aquí, a este hermoso escenario, estamos con uno de sus artistas, y a mí me gusta que el artista se presente. ¿Con qué no estoy? También la Foria, Colegio de Licencia Cayetano. Los chorizos a 70 pesos. ¿Vos sabés que ya me están agarrando para la joda, Ernesto? La cerveza a 70 pesos. Está bien, está bien que no se presente. Mucho más como vos que presentes vos. Y ya vas conociendo a la gente también. No, no, ¿sabés cuál es el problema? El problema es decirse, vete que hay apellidos muy difíciles. A veces no se pronuncia, pero no, 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 lo debe pronunciar. Agua caliente a 10 pesos, un regalo. Entreviste a un tipo con tu trayectoria, pero también entreviste a la versión empezó. Entonces a veces no usas, a veces el apellido. Y le decís al aire, estoy con fulano de ti y me te dice, no, mirá, ese es mi hermano. ¿Sobes cómo viene la burla? Bueno, bien, primero que nada estamos contentos de empezar y arrancar estas giras de visitas a los amigos que están peleando los últimos detalles en cuanto al económico y necesitan hacer este tipo de festivales para poder generar ese dinero que es tan importante a la hora de armar un espectáculo. Estoy impresionado con el escenario, realmente no había entrado todavía. Me gusta mucho, 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 y bueno, acá estamos, venimos del Monte de la Francesa que estaba lleno de gente también. La gente empieza a palpitar carnaval y estos días el que no se fue para afuera sale a disfrutar la noche, una noche divina como la de hoy, espectacular para ver un poco de carnaval. ¿No empezó el carnaval todavía? Mirá lo que es esto del público. Por eso te digo, yo no sé, soy muy malo calculando gente, pero acá hay más de 400 personas. Ahí me da 400 personas. Y está bueno, está bueno para uno que viene a dar un show, que haya gente, que la gente sentir la respuesta y poder saber que las cosas que uno está haciendo, las está haciendo bien o las está haciendo mal. Eso para nosotros es fundamental en esta recta final para el armado del espectáculo. Y un año diferente para vos, tenés el placer de cantar al lado de tu viejo, que pienso que era un sueño a la mano. Sí, claro. Nosotros estamos recontra contentos y disfrutando todos los días, el día a día es increíble. Pablo Bonilla me está dando para... Ay, me voy a cantar con papá. ¿Vino papá? Sí, está ahí. Ah, me muero. Está ahí. Y bueno, ya te digo, para nosotros es un disfrute todos los días. A ver qué música tiene. Estamos viviendo un carnaval, o la antesala un carnaval precioso. Yo te lo decía el día de la pura ambición, en ciertas miradas la complicidad con tu viejo y una risa y se disfruta más ahí arriba. Lo que pasa es que nos conocemos mucho, nosotros no precisamos hablarnos para hacer lo que estamos pensando ahí. Y es parte de ese disfrute del día a día que yo te digo, las guiñadas, las miradas, cómplices, todo eso es algo que nos faltaba poder disfrutar como padre e hijo, pero sobre todo como amigos, porque nosotros somos muy amigos. Y bueno, estamos disfrutando muchísimo, muchísimo de esta antesala de Momo y bueno, y ya arrancar con todas las pilas puestas para la semana que viene, ya empezar a hacer las pasadas generales, el espectáculo. Hoy terminamos con lo musical, nos falta meterle la puesta en escena a dos bloques y después hacer las pasadas. Venimos bien, tenemos que medir tiempo, saber en dónde estamos parados. Mucha cosa linda de mucho laburo, pero también disfrutable. Te agradezco como siempre la amabilidad de pararte, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tu viejo muchas veces lo disfrutó a través de Radio Momo. Hoy unos cuantos compatriotas van a mirar a Murgalabuemia a través de esa camarita. Y nada, si ustedes no se pagaran a hablar con nosotros, nosotros no podíamos hacer nuestro laburo, así que el agradecimiento de corazón en nombre de los miles y compatriotas que viven en el exterior. Gracias a ustedes por la buena onda de siempre. Nosotros estamos un poco también para eso. La gente que viene y disfruta de los espectáculos, a veces también le interesa saber cómo viene la cocina a eso. Y es importante tener la palabra de nosotros para que es mejor que nosotros poder contarle cómo viene toda la historia. Así que gracias, nos vemos. ¿Ya le pagaste algún quicito al amigo Bucuzuno o todavía no? Sí, pero ya tuve muy de vuelta también. Un día armamos un tiroteo en esa cantina que ya les voy a contar, después les voy a contar tranquilo. Bueno, arriba. Por favor, nos vemos. Sigo a ustedes. No, una alegría tenerte en frente, poder entrevistarte, pero voy a empezar como empiezo con todo. Me gusta que el artista sea presente. ¿Con quién estoy? Bueno, estás con un amigo de la casa, el Zapito La Foria. Un placer volver otra vez al carnaval y con un gran título como es la Bohemia. Y bueno, y volver a las tablas. Ahora venimos también de otro lado y la gente ya está palpando ese carnaval muy bonito. Hablamos recién con tu hijo, mirá lo que es esto, Marco de Público, y no empezó el carnaval. Y qué bonito está, porque yo el año pasado, como yo no estaba, nunca estuve, no lo había visto. Pero está muy bonito, todo muy lindo. Estaba del otro lado, estaba para el otro lado. Claro, pero como yo lo miraba por internet, en este año también toca verlo en vivo. Y bueno, me encanta, me encanta, que la gente ya se vaya volcando para, ahora que ya pasamos las navidades y los reyes y todo, a ver si ya podemos ir palpando y recogiendo ese carnaval bonito que nunca se va a perder. Ahora, ¿siguis siendo el Zapito La Foria o que cayes con La Foria? Bueno, a través de mí me dijeron, a ver, hay cosas que se te pegan, porque ya hace 12 años que estoy ahí, pero nada, sigo siendo el mismo de siempre, me gusta comer el guisito, tomarme un vinito cortado, tomar mate, no, no, bien, bien, bien. ¿Cómo, unas veces se proyecta un poquito, y cómo pensás en ese regreso en el Teatro Verano, que es el templo máximo del carnaval, después de tantos años de no salir del carnaval, y nada más y nada menos que al lado de tu hijo? Bueno, en la prueba de admisión, estuve un poco de nervio, como tengo siempre cuando voy al Teatro Verano, pero ya lo pasé, ya lo pasé, y bueno, y ahora vine a disfrutar, vine a disfrutar, porque ya la semana que viene, ya viene mi familia también a estar conmigo, pero bueno, no, estar al lado de mi hijo es un placer, un placer, aparte, yo estoy en la casa de mi cuñada, viendo, y los fines de semana me quedo en la casa de él, y venir en el ómnibus a ensayar y todo, y conversando, y tirando cosas, está muy bueno, está muy bueno. Yo les decía, el mismo día de la prueba, nosotros tuvimos un marido con la radio, los vi en un momento de complicidad, donde los dos estaban todos parados, se miraron y se rieron los dos, y algo pasó, no vamos a quemar qué pasó, pero algo pasó en ese momento, porque los dos se miraron como diciendo, bueno, está. No, no, a ver, en realidad no pasó nada malo, o sea, nos miramos como diciendo, bueno, por fin se dio, una cosa así, ¿no? Vos más que nadie entendés lo que es estar en el exterior y armar el carnaval, estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo, te agradezco la amabilidad siempre de pararte y conversar con nosotros, y bueno, las puertas de la radio y los micrófonos están abiertos como siempre. Bueno, ya siempre les estoy agradeciendo, porque es una de las radios que quiero más, sin desmerecer a nadie, pero bueno, desde ya que me hagan entrar a los hogares de aquí o donde sea, para mí es un placer. Gracias, Capito. Chao, chao. Andate, compañero. Con ustedes, la... ¡Vengan, dale! ¡Vengan! 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 ¡Oh! 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 ¿Estamos bien? ¡Oh! ¡Oh! Hoy, cual paloma que al volar, abren sus alas, surcando la inmensidad. Por eso viene nuestra morga corazón, para transmitir gran emoción. Y en la noche explotará toda su pasión, cantaré. Desde mi antigua Bacanal, canción murguera y conceptual, iluminando la ciudad, la ciudad. ¡Cantaré! Desde un teatro frente al mar, bajo la luna de cristal, y los poetas de Aramal. ¡Cantaré! ¡Cantaré! Desde un viejo ritual, el Dios floreciente de lo que hay de siempre, abre su puerta feliz. Ven con tu ternura, hasta la locura, y las ganas de vivir. Somos bohemios, en un tiempo de soñar. ¡Ven con tu ternura, en un tiempo de soñar! ¡Ven con tu ternura, en un tiempo de soñar! ¡Ven con tu ternura, en un tiempo de soñar! ¡Ven corriendo a disfrutar! ¡Que la fuerza va a empezar! ¡Volvió la bohemia, variada querida! ¡Abramos todas las caulas, para salir a la vida! ¡Volvió la bohemia, variada dorada! ¡Abramos una ventana, esta es solo otro mañana! ¡La bohemia, la bohemia! ¡Alsa su voz, una vez más! ¡Abramos! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien, Chiribau! Un aplauso grande, para Daniel Chiribau, que fue el único que se avivó, que no estaban los carteles acá adelante, Fuerte el aplauso para él. ¿Me voy a subir un poco más para adentro? Vamos arriba, polo. La componente de la U.M., el aplauso ahí. La bohemia no da la actualidad. Un, dos, tres, tres. La bohemia no da la actualidad. Con este popurrí vamos a criticar. La bohemia no da la actualidad. Hay mucho que decir aquí en el Uruguay. Olé, 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 olá. Con la cultura hoy queremos comenzar. A celebrar una conquista más. A biodar el pura cuela de carnaval. Hablaremos de la Bianchi, la que se duerme en el Parlamento. Dijo que en la Seibalita crean idiotas al poder macho. Después se guardó la lengua cuando los estudiantes de Tala. Muy bien, los premios de la NASA. Graciela Bianchi, toma pavor. Bien, 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 sigue la murla criticando. Escaparon al FONASA, viva la joda y la mala fe. Van a hacer, cerró su fuente de trabajo. Si el Estado de la Argentina le compra todo el papel. Tras las eliminatorias, los uruguayos vamos a Rusia. Pusimos huevo y astucia, historia y garra de gran campeón. Los uruguayos han pasado, apenas clasificó Argentina. Perú se va al repechaje y Chile afuera jara huevón. Olé, 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 olá. Los jubilados tienen tren a mitad más. Al hombre aquel que tanto trabajó. El BPS sin clemencia lo mató. Hamburguesas y chorizos baratos. Hay en el teatro, aquí en el teatro. Son muy grandes, no son nada a menudo. Y no están tan crudos como en Masterchef. Dejamos nuestra opinión, en temas de religión. Con la imagen de la Virgen terrible nido se armó. Esto no te enojes, porque la imagen que hay. De corazón, los sabores deben cambiar. Hoy fuimos a la farmacia, antes de venir acá. Es seguro que al cuquito eso no le va a gustar. Al Intendente Botana lo queremos saludar. Abajo de congresía, viva la legalidad. Todo para arriba, todo para abajo. Con una platita, soñete la carita, moviendo la jolita. Todo para arriba, todo para abajo. Con un cobollito, manito con manito, piquito con piquito. Se ha retirado Damiani, unos vienen y otros van. Delucio, Julito, Boca, Mario, Barranca no están. Estamos todos muy tristes, porque hasta Pedro se fue. Más tenemos un consuelo, el sirio volvió otra vez. Un coro pega en la luna y en las mil esquinas va. Hoy llora Lima, fraterno. Evocando la ternura de un dios verde que no está. Hoy llora Lima, fraterno, porque el poeta se fue. Prosiguen los morgueros, el salpicón fecundo. Por eso la murga, le cuenta cómo está el mundo. Los natal y el coreano con destrucción se retan. Gobiernan la tierra, los monos con metralletas. Almagro atacó al gobierno de Venezuela por el sistema. Y la gente no fue de Fonsi, porque Maduro cantó su tema. Almagro es hincha de Fonsi y dicen los eruditos. Cuando está frente a los yanquis, se arrodilla despacito. Prosiguen los morgueros y el popolino para. Por eso la morga, toda política en cara. Hay muchos dirigentes que no se están bardeando. Se la llevan todas y el pueblo sigue pagando. Zenipo es el más culpable por la tarjeta y ha renunciado. Decía Pepe Mujica, pero Raulito no sea nabo. La oposición mal ataca, pero la prensa no dice nada. Que todos se hacen los buenitos y se han mandado dos mil cagadas. Sigue la función, aplauso no premia. Es risa y humor, es una pandemia. Mi gran corazón hermano, bohemia es bohemia. El gran cocinero niso, que es policía reconocido. Por ser más del chef famoso, para sargento lo han ascendido. Con esto de la cocina, voló mi ahora el ejemplo en cara. Van a seguir a los chorros, con tenedor y cucharas. El popolino termina, criticando a conciencia. Por eso la murga, le canta la no violencia. Fue muerto un policía, luego ha sido juzgado. Hoy un delincuente, vale más que un hombre honrado. Basta de violencia, si vemos, roba aquí, muerte allá. Pero unidos ya, todos honremos la vida. La niñez, la niñez, el hogar, la vejez, la mujer. Tenga amor y paz. Mi país, mi ciudad. Muchísimas gracias a todos por sus aplausos. Para Murga la Bohemia es un gusto estar acá, en este hermoso escenario como es el anfiteatro Washington Canario Luna. Totalmente remodelado y es un placer verlo así, ¿no? Qué lindo que quedó, qué lindas instalaciones y la comodidad para quienes nos subimos acá arriba al escenario es brillante. Así que para la comisión del tablado, un fuerte aplauso. Agradecer a los amigos de Cirano por la invitación. El beso enorme para varios amigos que tengo por ahí. A la gente, a los amigos de la línea Maginot, que también está por ahí para subir enseguida. Hola, Colorado, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya alargaste el taxi? Ahora agarrás de vuelta. Un beso grande para todos. Nos vamos a despedir. ¿Qué mirás? ¿Estabas esperando? No, me pidieron que te contara unos chistecitos. ¿Quieren unos chistecitos? Pará. A 120 el chiste, a 120. ¿Está mejor el piso del escenario o el de mi casa? Mañana me muevo para acá. Ah, tranquilo, ya sé. Feliz día de Reyes para todas las criaturas, todos los niños. Vamos a dar un aplauso a los niños. ¿Cuál es el que baja? No, este no es. Ahí va. Ayer agarré el 38, tiré tres tiros para arriba. No tenía un sópedo. Me dice mi hijo, ¿qué pasó, papá? Los Reyes se suicidaron. Hay un mango en casa. Me compré un lechón en cuota para el 31, pero mirá que lo aprovecho. ¿Viste que la cola del lechón queda dura? Me la guardo para rascarme los oídos, sacarme la cerilla. Con las orejas me hago un cenicero o centro de mesa. Y con la nariz del chancho me hago un tomayuco. En casa no se tira nada. El 6 de enero, hasta el 6 de enero está todo bien. Después no hay un sope. Hay que pagar la fiesta. Ah, mierda. Una cañita voladora compré. Pero hay que usar el ingenio, papá. Seis gomitas de esa elástica, una estaca al piso, la cañita subía y bajaba. Subía y bajaba. Le decían mis hijos, ¿cuántas compraste, papá? Jodió todo el 24. ¿Qué vamos a comer? Le digo, pollo arrollado. ¿En serio? Le digo, sí, tengo un gallo con calambre en el estómago. El gallo estaba... Ayer estábamos haciendo el programa en BTV con el amigo Bahillo. Diga que nos auspicia a Grappermiel Victoria y no es chivo, esto lo digo de verdad. Y Bahillo andaba con Carraspieres, con todo. ¿Puedo contar una cosa, Pato? Que lo van a ver en unos días. Este año la bohemia, lo dice la camperita, la remera, el ministerio de Momo. O sea, que hacemos el consejo de ministro. ¿A quién eligieron Patabarevaje? A mí. ¿Qué hago con las cuatro cajas de nevada que me fumo por día? Me la meto en el... No. Me dice Bahillo, po, hablá vos ahora. Dice, tengo una tos. Le digo, querés un remedio, querés algo bueno para la tos. Una porción de lechón caliente y un vaso de leche fría. Dice, ¿se te va la tos? Le digo, no. Pero no te animás a toser. Te viene un cagazo que va, va. Ustedes saben, o creo que hace años que sabe todo el Uruguay. Primero que nada, al señor Gustavo Torena, a Alfredo Jaureguerri, al señor Juan Ángel Díaz, a los tres responsables de esta murga. Muchas gracias. Yo canto menos que un gallo de plástico, lo sabe todo el Uruguay, ¿no? Pero muchas gracias por una vez más haberme convocado para un carnaval más. Y es más, que ellos no lo ignoran, capaz. Que es la murga de mis amores, porque es la murga donde yo debuté. No, un carnaval hablo. ¿Uno cortito, cortito? Entra un plancha a un cajero automático, la pantalla le dice, digite la clave. Y yo no dije nada, muchacho. Hay una palabra que si ustedes la escuchan en un contexto, es una grosería. Si se la escuchan a un periodista deportivo, no es una grosería. Yo les voy a contar el chiste como va. Capaz que soy ordinario como papel de cohete. Pero soy un tipo extremadamente sincero. Ya recuerdo un teatro verano, uno de esos grandes carnavales que uno tuvo la suerte de tener. Bajo del teatro lleno, hasta las pelotas, viene un viejo. Me dice, cucuzú. Dice, vos sos un falso de mierda. Dice, vos tenés dos caras. Dice, ¿te parece si tuviera otra y va a andar con esta? Recién me dijo una morocha. Creo que es la que está grabando allá la señora. Dice, sos un genio. Dice, ya sé. Dice, tapan una botella y aparezco yo. Escuchá. Un gallego, vamos a reírnos, que la vida es una sola. Los quiero mucho. Viva el uruguayo. Un gallego caminaba así. Dice, vos, ¿por qué camina así el gallego? Se perdió los huevos. Y sale la palabra, yo decía, pues si se la escuchaba un periodista deportivo, no, este jugador tiene huevo, no pasa nada. Si te está contando un chiste, te quieren apuñalar. Dice, vos, ¿por qué caminas así el gallego? Se perdió los huevos. Dice, ¿cómo perdió los huevos? Él me contó, pero no me acuerdo, pará, que te la cuente. Dice, gallego, se vení. Contale a la barra acá. Dice, ¿cómo fue que perdiste los huevos? Haciendo el servicio militar en España. Yo estaba en la España franquista, haciendo el servicio militar. Y el sargento me dijo, venga González, hoy le voy a enseñar cómo se tira la granada. Y él me dijo clarito, ve, esta es la granada. Usted quita el seguro de la granada, cuenta diez y me tira la granada a la mierda. Yo agarré la granada, quité el seguro y empecé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más fuerte el aplauso para Walter Cucuzuri. Pará, uno más, uno más, si no me quedó Rengo. Le voy a decir con sinceridad, hermoso quedó el tablado, como hermoso está el tablado del monte de la francesa, de donde acabamos de venir. Pero voy a hablar con Daniel Martínez, esto de tablado municipal y sin whisky, no, mamá. Pará, también pensar uno que te medio, ni picante, ni liviano. El del tarta ese que... ¿El cuál? Que te... No, no, ahí uno mejor. ¿Va un mellado a un bar? Ojo, si hay algún mellado acá que no se enoje. Yo tengo un amigazo que es el Tato, el Tato de la Teja. Es mellado, Montija, laburador, honesto, divino. Y acá vinieron médicos americanos que operan el labio del liporino. Un día le dijimos, Tato, ¿no? Y yo, espérate. Y él dijo, no. ¿Sabes? ¿No? 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 Y estuvo notable el Tato. Así que, teniendo el aval de un amigo mellado, espero no se ofendan más. Viste que ahora cualquier chiste es discriminación. Ah, el día que cuente alguno un chiste borracho, una demanda que... Ah, hace dos días que no tomo. Mañana y pasado. Va un mellado a un bar. Tiene derecho, ¿no? Va al mellado a un bar y dice el mellado. ¡Monto! 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 Puede ser un... puede ser un cajé. Un cajé bien cagado con dos cositos de azúcar. Le dice el mozo. Sí, 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 no caigo. ¿Qué te pasa? ¡Mierda! ¿Qué te pasa? ¿A cuánta semana? ¿Qué me estás haciendo burla? ¡Mierda! Le dice el mozo. ¡Señor! ¡Yo no le estoy haciendo burla! Yo la metí así, señor. Muchas personas nomás sí. Así que nadie... ¡No, no, no, no! ¡A quién no burla! El mismo mozo va por atrás del mostrador a atender a otro. ¿Qué vas a tomar? Una coca, enseguida te la traigo. Viene el mozo y el mellado. ¿Viste? Me estaba haciendo burla. Yo no, señor. A usted no. A él me hacía burla. Qué grande. Nosotros tenemos la suerte de escuchar estos chistes bastante seguidos y nos seguimos riendo de la misma manera. Nosotros somos más boludos nosotros. Bueno, ya no voy a reiterar todos los saludos. Muchas gracias una vez más a todos ustedes por este respeto para quienes nos paramos acá arriba del escenario. Gracias. Nos vemos ya prontito. Arranca carnaval y esperemos vernos bastante seguido las caras. Nos vemos hasta la vuelta. Arriba con esos ciranos. Arriba nosotros. ¿Qué tenés? No, me decía. Explicá a dónde apunta la realidad de la web. Sí, sí, sí. Obviamente, antes de despedirnos, esta despedida, valga la redundancia, va dedicada a los viejos directores de nuestro carnaval. Gracias. Hay una voz que siempre guarda promesas de volver, cuando se parte rumbo al alba con un verso en la piel. Porque aquí, la bohemia dejará en su andar, duendes de galera y frac, que vendrán dirigiendo la canción del final. Al partir una alegre semblanza comienza a nacer, y en el aire la dulce nostalgia viene en el tropeer. De otro tiempo que se fue, los viejos directores de ayer, y triones que solían cantar, con el tono sutil sin guitarra. El mejor día pasó, era el alma, oído absoluto, era el instrumento. No faltaba más, de la raza de aquellos gigantes, hoy es el último en llevar la esencia. Director de la estirpe de antes, de los grandes recibe la herencia. Y en esta noche, ya lo acompañan, los grandes mitos de carnaval. Carnaval, fue Pepino el gran Pepino, de la farsa el rey Bufón, quien creó la batería, junto a la marcha camión. El oído de Cachera, voz del Pepe Soberana, la cadencia de Pastrana, el diomomo no brindó. Viejas batutas que supieron cautivar, a la barriada de un pasado de esplendor. Con un pianito y un vermejo en el compás, floraban más, estremecer el corazón. La fina estampa, la nobleza y distinción, en su garganta la armonía y el baile. De cada uno el testamento nos quedó, y aquí está el último vación del tiempo aquel. Y el soñador, con alma descombra, el tono de tu voz, en magia y claridad, se abre en telón. El chocono, tus manos son como alas de ilusión, cuando tu corazón comienza a palpitar, la burlaca te canta cada vez más. ¡Gracias! 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 ¡Un primer aplauso para la Búrbula, la bohemia! Grande pianito vos Tremendo Nota, compañeros Bueno, acaban de bajar la bohemia Estamos jugando esos integrantes A mi me gusta que el artista se presente ¿Con quién estoy? ¿Qué le pasó? ¿Se prendió vos? Me falta whisky, papá Cojo Pero el espectáculo, la gente aplaudiendo de pie Y esto es lindo para medir lo que están haciendo Con mucha humildad, si no tenemos la bajada más linda Pega en el palo A los que cantan, siempre le piden que canten A vos te lo te piden chiste No te has podido hacer chiste No, a mi me pidan plata Bueno, como yo, dale un saludo a la gente que lo vivió En vivo, en directo, que están en el exterior Si, a mi hermano que está en Miami Y a tantos y tantos amigos que están fuera del país Extrañando el verano del sur Bueno, este carnaval va para todos los hermanos queridos uruguayos Que andan por ahí desperdigados por el mundo Hugo, te agradezco la humildad de un grande Que siempre te parás a conversar con nosotros Más allá de que te conozco hace año Tratamos de llevarle a los que viven en el exterior Todo lo que se está viviendo Muchas gracias, de verdad Dale, vamos arriba, vamos arriba Un abrazo Gracias, Hugo